7.42 minutos, hoy es viernes y por supuesto Mr. Friday, el señor de los viernes, Pedro Mezquita, está aquí, además con un gran amigo como invitado especial, a propósito de estos días que tienen connotaciones particulares para distintas religiones. Pedrito, buenos días. Oye, es tan importante lo que dices, que creo que es pocas veces que coincide que estamos en la mitad del Ramadán, que es la fiesta más sagrada de los musulmanes, estamos empezando Semana Santa y además estamos empezando Pesaj o Passover, que es la fiesta también muy sagrada de la Pascua Judía, entonces yo me traje, porque yo no estoy jugando carritos aquí, tú sabes. Te trajiste un grande liga. Me traje Miguel Truzman, presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas Venezuela, porque yo creo que hay que ver la Semana Santa como algo integral, entender lo que significa para los pueblos ancestrales de los cuales todos venimos y los pueblos actuales. Yo creo que yo creo que yo creo que Miguel Truzman, porque yo creo que Miguel Truzman no se trajo el suyo, pero yo me lo voy a poner. Este es el barmiso de Alberto, era mucho cron, al cual yo fui en el 2006. Así que yo me pongo Mickey Pai y ahora dejo que hable Miguel Truzman. Bienvenido Miguel, estás en tu casa y entre amigos. Lo que ha dicho Pedro es espectacular. Esa confluencia por estos días de tres celebraciones tan importantes, ¿no? ¿Siempre es así o esto es una coincidencia nada común? Bueno, gracias Eduardo por la invitación a Pedro. Mira, no hay ninguna coincidencia. Justamente la última cena de Jesús es la cena pascual de Pesas. Que tanto Jesús como sus apóstoles eran judíos. No existía el cristianismo. Por lo tanto, estaban justamente celebrando el ser de Pesas. El ser que es el orden de Pesas. Tanto Jesús como los apóstoles. Así que no hay una coincidencia. Sencillamente después surge el cristianismo y se celebran estas dos festividades, pero que están entrelazadas en un mismo hito que es Pesas. Y el Ramadán, que estamos, digamos, recién iniciando. Este es el segundo viernes del Ramadán, con quien la comunidad judía mantiene excelentes relaciones con el mundo islámico. Así que son tres celebraciones muy importantes, pero que están todas relacionadas unas con otras. Recordemos que el judaísmo, como primera religión monoteísta, digamos, es la base sustentada en todos estos argumentos de un solo Dios. Dios, el monoteísmo cree en un solo Dios y todas las religiones, en definitiva, más importantes, el cristianismo, el islam y el judaísmo, están basadas en el mismo tema. En un tema que es el amor al prójimo, la solidaridad, la fraternidad, la creencia en un Dios único, poderoso, que está con nosotros y a quien nosotros debemos estar todo el tiempo en comunicación directa, Eduardo. Mira, y aprovechando tu presencia aquí, Miguel, en este primer bloque, ¿cuáles son esas costumbres, esas tradiciones que cumplen ustedes alrededor del Pesas? Bueno, mira, el Pesas es muy importante porque es la primera celebración judía bíblica. Recordemos que eso tiene que ver con la salida de los judíos de Egipto, donde estuvieron esclavizados por varios siglos, cuatro siglos específicamente. Y de la mano de Moisés, que gracias al ímpetu, a la orden divina del Creador, le ordenó a Moisés sacar a su pueblo de Egipto. Y a raíz de ahí, celebramos la libertad, de la esclavitud a la libertad. Claro, el pueblo judío tuvo 40 años en el desierto, en el desierto de Sinaí. Y ahí, como tal, se constituye realmente como pueblo cuando Dios, a través de Moisés, le entrega a la Torá. Es decir, los diez mandamientos, que es, digamos, la Biblia del mundo occidental o del mundo libre, como diríamos. Así que el pueblo judío se constituye en esta gran festividad que celebramos la libertad. Y la libertad es un concepto muy, pero muy importante, porque ¿qué hacemos con la libertad? O sea, cuando nos levantamos en la mañana y somos libres, ¿estamos conscientes de qué hacer con esa libertad? O sea, ¿cómo nos tratamos con nuestros prójimos? ¿Cómo nos tratamos con nuestra familia? ¿Cómo hacemos para que el mundo mejore? Lo que llamamos en el judaísmo el Tikum o Lam. ¿Cómo hacemos para perfeccionar un mundo imperfecto? Así que la libertad es un concepto no meramente enunciativo, es un concepto profundo, es un concepto humanista, en donde cada uno de nosotros tiene todo el día, toda la semana y todo el mes para hacer un mundo mejor. Entonces, esta mañana yo abro el programa como un predicador, ¿no? Porque yo creo que la gente lo sintoniza a uno no solo para informarse, sino para acompañarse. Yo decía, los mejores regalos son inmateriales, la vida, la salud, el amor y la libertad, atendiendo a la interpretación de Miguel. Ahora, Pedro, tú que eres un hombre tan curioso, tan corrido en las distintas expresiones dentro de Venezuela y el exterior, culto, un apasionado lector. Qué bonito que Miguel, a través de esta iniciativa tuya, nos recree sobre esa manera esencial de vivir estos próximos días, cada quien desde su fe. No todo es bonche, no todo es... Y lo que dijo es muy bonito, porque es la libertad. La libertad es ser libre de hacer el bien. La libertad es ser libre de ayudar a los demás. La libertad es ser libre de tus propios pensamientos negativos, liberarte de eso. Yo creo que eso es mucho más importante que estar pensando todo el día, tú sabes, en uno tras otro, tras otro proceso independentista. Qué bonito, ¿eh? Sí, geográfico. Sí, cuando el pueblo judío sale de la esclavitud de la libertad, claro, eso fue hace casi cuatro milenios. ¿Cómo hoy lo adaptamos a la realidad moderna, a nuestra vida? O sea, no debemos estar esclavizados a un mundo material. No debemos estar esclavizados a nuestro pasado, que nos ancla en cosas posiblemente negativas. Vivir nuestro presente con mucha energía, con mucho activismo. La familia es fundamental en este tema, porque es la célula de la sociedad más importante. Así que la libertad y la memoria histórica que nosotros, generación tras generación, con aupamos y consolidamos es fundamental, Eduardo y Pedro, es fundamental para el renacer de los pueblos, no solo el pueblo judío, sino de la humanidad entera. Porque de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Como si no conocemos nuestras raíces y no nos adentramos en ellas, ¿cómo podemos mejorar nuestra historia y nuestra modernidad? Así que esto trae muchas enseñanzas. El Pesas que inicia el miércoles, según el Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, dice que son siete días de celebración, aunque en la diáspora judía, fuera de Israel, se celebra ocho días, porque claro, hay un tema de contejo de horas, ¿no? De cambio de uso horario. Por lo tanto, en la diáspora celebramos ocho días, arrancamos el miércoles en la noche, con un ser pascual. El ser significa orden, leemos la Agadá, que es la historia del éxodo. Cuando los judíos salen de Egipto, dice con mano firme y brazo extendido el Creador. Así que es un mensaje para la humanidad entera, lo que significa la libertad y qué hacer con ella. Eduardo y Pedro. Bueno, me toca despedir esta primera parte. Gracias, Miguel, por acompañarnos, por tu aporte. Tenemos que anclarnos precisamente en esa riqueza espiritual. Yo le traje a Eduardo unos matzas. unas galletas especiales para Pesach, que no tienen gluten. Además, no tienen... Y estas están cubiertas de chocolate. ¡Qué belleza! Así que mira... ¡Cúnchele, Pedrito! Y te atajo ahí, te atajo ahí, porque claro, ¿qué significa la matzah, no? Cuando los judíos salen de Egipto, claro, después de las 10 plagas, donde el faraón no quería dejar a los judíos salir, porque eran unos esclavos espectaculares. Entonces, después de las 10 plagas, que la última prácticamente era la... Venía el ángel de la muerte y acabó con los primogénitos de Egipto. Entonces, los judíos, cuando el faraón da el permiso de salir, los judíos salen apresurados de todas sus casas en la esclavitud. Y claro, el pan no pudo leudar, no levantó. Entonces, se comemora con unas galletas planas, que son matzah, que es lo que pudo sacar del horno la familia judía del horno en ese momento, unas galletas planas que no podían leudar. Entonces, pues, celebramos con la matzah, que trajo a Pedro, esta de chocolate, pero justamente ese es el concepto de las galletas, digamos, el pan ácimo, ¿no?, de lo que habla el Levítico. ¡Qué bueno! Bueno, gracias Miguel por enriquecer ese detalle de Pedrito, muy alegórico y muy oportuno para estos días. Un abrazo, Miguel, siempre amigo, siempre cercano. Y Pedro, en la próxima parte continúa con nosotros. ¡No se muevan! Amigos, esto es Publicidad.